Yo me llamo Alejandra Guzmán Yo sé, frías de diamante Ángel, oh demonio tú Caes el cielo azul Lentamente igual que un blue No, no llores así Aire casi respirante Calles del atardecer Mitad hombre con mujer Flaco más que un alfiler Oh, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en ese mundo material Te reviendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Alerta Brillas con reflejos de oro Tiemblas, tierno querubir Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No llores así De cuidado con el corazón Aquí abajo en ese mundo material Que de mil pesos te van a destrozar Por nada De cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta Jugándome en la piel Te llevo a conocer Esa ciudad oscura ¡Wow! De cuidado con el corazón Aquí abajo en ese mundo material Que de mil pesos te van a destrozar Por nada De cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Alerta Esta fue la presentación de Alejandra Guzmán En este escenario de los sueños luciéndose como siempre Buenas noches Alejandra Guzmán No No